¿Qué va a ser este próximo domingo? Le tenemos una invitación. ¿Qué tal si asiste con su familia al Festival Colomos Mirilla? Es la tercera edición y de esto nos vienen a platicar esta mañana. Diana Hernández, organizadora del festival. Buenos días, bienvenida. Buenos días, buenos días a todos. También nos acompaña Israel García, director de la red de Bosques Urbanos. Buenos días, Mayra. Bienvenido. Muchas gracias. La Mirilla, ubicados por muchos ahí en la zona de Providencia. Exactamente. ¿Qué cada cuándo se pone La Mirilla? La Mirilla como tal en Providencia es un formato de se realiza cinco veces al año con una prioridad de alrededor de cada dos o tres meses por un fin de semana. Y ahora en Festival Colomos es una iniciativa de Bosque de los Colomos junto con La Mirilla que lleva más allá del diseño, más allá del diseño nacional, lleva además un festival que se realiza dentro del bosque. Entonces es una fiesta completa. Y ahorita vamos a platicar de cómo se van a fusionar. Claro. Pero para quienes no conocen La Mirilla, ¿qué es La Mirilla? Es una feria de diseño, de diseño emergente que apoya y es una plataforma para todas estas marcas de emprendimiento de diseño, emprendimiento nacional. Nos visitan muchas marcas del resto de la República. La mayoría de las marcas son de Guadalajara, emprendedores nacionales. Y se promueve todo el diseño desde indumentaria, joyería, cosas para mascotas, decoración. Muchísimas cosas que pueden encontrar. Se promueven más de 150 proyectos por edición. Entonces pueden encontrar muchísimas cosas y es un evento completamente familiar y de entrada libre. Encuentras ropa, encuentras zapatos, pero también encuentras cosas deliciosas. Se comen muy bien en La Mirilla. Claro, ese es el chiste, que pasar el día. Porque una visión de La Mirilla y todos los eventos que realiza La Mirilla en conjunto es tener una vivencia sobre el espacio público. Es vivir no solo el consumo local, sino también aprender a consumir los espacios que tenemos en la ciudad. Entonces parte de esto es cómo hacer un picnic en el parque, en el bosque. Y así te ofrecemos un montón de propuestas gastronómicas que tiene nuestra ciudad para que lo puedas disfrutar en el espacio. Israel, ¿quién buscó a quién? La verdad es que nosotros teníamos una necesidad de generar contenidos dentro de los bosques y hacer que nuevos o públicos que normalmente, usuarios que normalmente no estaban asistiendo al bosque, los colomos, lo redescubrieran. Y es así que nos topamos en el camino y empezamos a trabajar en conjunto este proyecto. Es la tercera edición del Festival Colomos. Y bueno, lo que buscan fundamentalmente es que el usuario, que el ciudadano, que se reapropie del espacio público, específicamente de zonas muy lindas del Bosque de los Colomos. Donde puedes ir a redescubrirlo, encontrarte un espacio para pasar el día. No nada más en el Festival Colomos, en donde hay todo un marco, ¿no? Y un montón de actividades y de propuestas, sino también en todos los días o fines de semana, ¿no? Es como ir a redescubrir este espacio e imaginar todo lo que te puedes hacer. Y la Mirilla, a final de cuentas, lo que hacemos en este Festival Colomos es hacer estas propuestas para que las apropies, las entiendas y luego las repliques cuando sea. Y también el beneficio muchísimo para ustedes, por parte de la Mirilla. O sea, quienes asisten a la Mirilla es un público ya muy identificado de algunas colonias, ya las ubicas quienes van, quienes están al pendiente de las fechas. El estar en este sitio también va a involucrar que vayan de otros lugares. Sí, completamente. Es una nueva experiencia para ambas partes. Y no solo para nosotros como iniciativa, como proyecto, yo creo que también para las marcas. Las marcas, como te platicaba, que vienen de otros estados, tener esta oportunidad de dar a conocer sus productos a gente de todo el estado. Porque Colomos es, yo creo, no solo yo, yo creo que muchos concuerdan conmigo que es la joya de Guadalajara. Es el bosque más preciado. Entonces, tener la oportunidad de tener un evento de este tipo, de tener una comercialización local, uno a uno, en el bosque, yo creo que es una oportunidad excelente también para vivirlo, ¿no? Creo que muchos de nosotros a veces se nos quedaba en la mente como que Colomos, a veces era como solo para correr o cosas así, o a un nicho se le quedó eso. Pero, no sé, tenemos muchos años que no regresamos a Colomos y cada vez que vuelves es una experiencia totalmente diferente. Es sacarte de la ciudad, sacarte de la cotidianidad. Entonces, eso es el por qué estamos haciendo Festival Colomos. Para darte un pretexto para visitar los Colomos y decir, ¿por qué hace tanto que no vengo? Y como dice Israel, no solo ese fin de semana de Festival Colomos, que hay muchísimas actividades que hacer, música que escuchar, propuestas que consumir, sino también otros fines de semana. En la zona que se realiza, Festival Colomos, son los eucaliptos, que es una zona que ya tiene asadores. Que muchos, a veces no sabemos que los Colomos, tú puedes ir a hacer un asado, ¿no? Entonces, está increíble que con tu familia tú puedas usar estos espacios de una manera distinta, una convivencia muy sana. Entonces, todo esto promovemos de usar y vivir el espacio público y cuidarlo sobre todo. Cuidarlo sobre todo, el tema, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo se van a organizar? Para colocar todos los productos, la música, quienes van a estar en el área de comida. Hay que cuidar también las áreas verdes. ¿En qué lugar van a estar? Bueno, el lugar es, lo mencionaba Diana, es la zona de eucaliptos. Es la zona más parque del bosque, es decir, la que tiene más infraestructura. La logística la tenemos ya cada vez más afinada, es decir, es un espacio que es muy rico para vivir. Evidentemente, la invitación es a no llevar bolsas de plástico, llevar bolsas reusables. No vamos a usar, vamos a evitar el uso de desechables. Y bueno, sí quisiera también ahondar en el tema de la curaduría que realiza La Mirilla con respecto a quienes participan en este festival. Porque buscamos, sí, el comercio justo, pero también que las propuestas tengan estos como premisas de sustentabilidad y ecológicas. Entonces, es un evento bien completo. En este proceso de evitar los residuos, evitamos los residuos y los residuos que se generan se manejan de manera adecuada. Entonces, la invitación muy concreta es a no ir en vehículo. Que se lleve su bicicleta. Tenemos ciclopuertos en las entradas, pueden dejar sus bicicletas, las bicicletas no pueden entrar. Tampoco están permitidas la entrada de mascotas, porque es un área natural protegida, el Bosque de los Colomos. Y tenemos una fauna que hay que cuidar. Y por lo tanto, la invitación es a que vaya todo mundo, se descuelgue al Bosque de los Colomos. Que lo revivan, lo redescubran. Pero que lo hagan en algún medio de transporte, preferentemente en un vehículo particular. Que se diviertan y que se lleven algún producto, y lo decías, muy específicos en lo que se va a vender ese día. Quedaron fuera muchas personas que tenían la intención de vender sus productos, que les dijiste no, porque ese producto no iba acorde con este medio ambiente, con lo sustentable. Claro, y solamente, más que quedar fuera, yo creo que es una oportunidad de, este evento lo estamos planeando ya, esta es una tercera edición, que se realice dos veces al año. Entonces, también para que el visitante final tenga en cada edición algo nuevo que conocer, ¿no? No las mismas propuestas, desde gastronomía y diseño, talleres, el Birgarden, siempre que va a haber, va a ir, va a haber cosas distintas, instalaciones de arte efímero. Todo esto buscamos que sea una experiencia grata para el visitante, para el usuario del bosque natural, para el bosque, para el ciudadano, para el expositor. Todo esto porque Festival Colomos es un festival de concientización y sustentabilidad. Todo esto buscando, como lo mencionaba Israel, cambiar este chip que tenemos sobre el comercio, ¿no? Desde nuestra parte como plataforma, cómo el comerciante a veces entrega empaques o lo pedimos nosotros sin necesitarlo, ¿no? Que vamos a llegar a casa y lo vamos a sacar y va a ser una basura inmediata. Entonces, Festival Colomos nos dio la oportunidad de la primicia de generar una nueva forma de comercializar, que es esto, evitar completamente el uso de empaques que generen una basura inmediata, el uso de plásticos, buscar desechables alternativos, por así decirlo. En la zona de alimentos, los desechables tienen que ser completamente biodegradables y compostables y evitar usarlos. Por ejemplo, el otro día platicábamos, si vas a comer una pizza, no necesariamente tienes que usar un plato cinco segundos y tirarlo. Un popote, usarlo y luego tirarlo para que sea basura. Hacer esta conciencia porque es un festival que es con familia. Oye, Diana, ahorita que hablas de comida, ¿cuál será la oferta gastronómica que van a tener? Van a poder disfrutar de más de 20 propuestas gastronómicas, desde veganas, vegetarianas, tacos, asados, brisket, barbecue. De verdad van a encontrar muchísimas cosas, cosas para llevar a casa también. Muchos postres también. Exacto, postres, quesos. De verdad es una oportunidad que no se pueden perder y que los esperamos ahí este domingo. Israel, ¿a qué hora comienzan? Comienza a las 11 de la mañana, termina a las 7 de la noche y bueno, será un día de fiesta. ¿De música? ¿Qué grupos van a estar? Van a estar más de 10 bandas, 10 bandas locales con proyectos musicales en vivo, desde jazz, va a estar una banda que es de una cantante de Guadalajara, que es María Centeno y hace una fusión con Lito Islas, que es Islas Centeno. Está padrísimo, de verdad es un repertorio musical que se disfruta increíble y más en un marco como es Bosque de los Colomos. ¿Ya tienen definido el programa como tal? ¿Lo podemos ya consultar en redes sociales? Sí, claro. En la Mirilla, Bazar, lo pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, también en Bosques GDL. Bosques GDL en Twitter, en Facebook. ¿Cuántos asistentes esperan? La edición pasada recibimos alrededor de 5 mil asistentes. Más los que naturalmente tienen el bosque, que son otros 5 o 6 mil, estimamos que fueron entre 11 y 12 mil personas. Bien, pues gracias por habernos acompañado esta mañana, por hacernos esta invitación y suena bastante bien. Gracias por la invitación, nos esperamos. Gracias, vamos a la pausa, regresamos.